Buenos días a todos y a todas. Primero voy a decir que yo sé que muchos piensan que soy un delirado, divagante, zarpado, que se pierden sus palabras y no saben lo que le dicen, etc. Pero les voy a pedir que esta vez, por favor, hagan el esfuerzo de atender la sustancia y el contenido de lo que voy a explicar. Voy a hablar de dos cosas, esencialmente de dos temas. Uno es que tiene que ver con la autoridad y el protocolo de arbitraje en las Naciones Unidas, o sea, cómo aparecen los temas y cómo se comienzan a discutir los temas en las Naciones Unidas. Y el otro es el tema de los territorios de ultramar, no autogobernados, o como se diga, que concierne principalmente Malvinas y Gibraltar. Bueno, esto va a ser un poco difícil de aceptar, es bastante radical, pero yo hablo así, sencillamente, y a los bifes, como quien dice. Y espero que logre explicarlo lo suficientemente bien, como para que se den cuenta el argumento que estoy haciendo, el argumento real y valedero que deberíamos estar haciendo ante estos conflictos. Simplemente voy a decir que los países líderes de habla inglesa, principalmente Inglaterra y los Estados Unidos, están cometiendo, consciente o inconscientemente, una trampa en la utilización de los argumentos a través de las Naciones Unidas, con respecto a Gibraltar, Malvinas y lugares como Puerto Rico. Y voy a explicar por qué. Primero voy a empezar con dos metáforas, para que se entienda más sencillamente, quizás sin necesidad de escuchar la explicación completa, que describen, esencialmente, lo que quiero explicar con respecto a este sector de las Naciones Unidas, de los territorios de ultramar, y de los conflictos que conciernen los territorios no autogobernados, y los derechos de autodeterminación de sus pueblos, supuestos derechos, y digo supuestos porque lo voy a explicar, porque en esencia son como una trampa que cometen estos países, consciente o inconscientemente, para poder avanzar en su expansividad o expansionismo geopolítico con estos territorios. Las dos metáforas que voy a hacer son las siguientes. Una es la de una competencia para ver quién termina de cortar el pasto en un prado más rápidamente. y esa competencia se desarrolla entre una persona que lo hace caminando con su guadaña y la otra persona lo hace con un cortapastos, ya sea eléctricos o a impulso, con la rueda que va adelante cortando el pasto. Esa es una de las metáforas. La otra metáfora es una discusión, una pelea, un argumento con respecto a quién es el correcto dueño de una casa, un automóvil, por ejemplo, entre dos litigantes. Uno es, digamos mejor, una casa, una propiedad que se habría de heredar quizás. Uno es un litigante, una persona y la otra es un litigante con su hijo o con su mujer o con su hermano. Donde se oponen con respecto al objeto de la discusión la voluntad de una persona en oposición a la voluntad de dos. Y hago esta metáfora para que se imaginen realmente la parte moralmente, la base fundamental moral y emocional inclusive de lo que se siente cuando vos peleás, por ejemplo, cuando una persona pelearía por una casa ante otra persona que pelea por la misma casa con su hijo al lado. O sea, que la persona que pelea contra el otro litigante está subconscientemente en su base fundamental moralista perdón, moral, no moralista peleando contra dos personas contra el porvenir del niño o sea, del hijo y contra el litigante son como dos contra uno en pocas palabras. Bueno, voy a empezar con la disputa de Malvinas. ¿Por qué es una trampa consciente o inconscientemente como dije? Y hay motivos para creer que pueda ser haber sido un truco o sea, una especie de trampa diplomática o política desde el inicio, desde el principio. Mientras que la Argentina se opone a un solo argumento de debate o de confrontación con Inglaterra, Inglaterra presenta el derecho de autodeterminación de la gente que está en las islas. Ahora, esto significa que tiene la ventaja Inglaterra, ya sea Inglaterra en Malvinas, en Gibraltar que hace lo mismo o Estados Unidos con Puerto Rico en tener un argumento más elocuente que confunde, no confunde, pero logra la ¿cómo puedo decirlo? Hace que el opositor, o sea, la Argentina con Puerto Rico es un poco distinto porque no son tres los litigantes sino que es Puerto Rico y Estados Unidos. mientras que en Gibraltar y Malvinas hay tres entidades y acá es donde se realiza la trampa. Porque los países que se oponen al argumento como la Argentina en el caso de las Malvinas o España en el caso de Gibraltar están en realidad haciendo una sola confrontación una sola oposición en el debate la de la gestión o de la soberanía de ese territorio ante Inglaterra. Inglaterra es como que utiliza un instrumento es como que dos personas se encontrasen en batalla una a pelear con los puños y la otra con los puños y un arma el arma es esta utilización moralista del derecho humano de autodeterminación de la población que suena muy convincente y hace que todos los países que poco conocen de estas disputas o el público internacional en general que participa o que observa las Naciones Unidas fácilmente adopte y crea o sea se confíe del argumento inglés porque está hablando de algo muy noble del derecho de autodeterminación de un pueblo y todos ahora estamos muy encantados superficialmente o sea como hipnotizados digamos con estos términos de democracia y libertad de los pueblos y nos creemos más popularmente nos creemos más avanzados o sabios porque son conceptos fáciles de entender el derecho del individuo eso lo puedo entender fácilmente y enseguida me siento potenciado y como me siento potenciado con estos términos fáciles fácil puedo apoyar también países que lo usan de argumento como por ejemplo Estados Unidos ahora está usando en Venezuela la asistencia a la gente en desesperada necesidad y que la democracia que la libertad y todas las cadenas de televisión y las Naciones Unidas y todos es como que se suben a ese tren de encanto terminológico o sea de términos encantadores humanistas parecerían humanistas políticamente y sin embargo lo están usando como un sistema de engaño porque lo que más busca el ser humano políticamente siempre es la aprobación y el apoyo de la mayoría los políticos buscan el apoyo del pueblo para ganar elecciones y países buscan el apoyo de la comunidad internacional para poder avanzar en sus discursos y que sean aceptados por la mayoría o sea que ahora hay un nivel que se ha desarrollado mucho en este siglo que es la guerra a muchos dicen mediática pero es la guerra de intelecto político en los pueblos social o sea es lo que da fuerza es lo que da por ejemplo que un país puede invadir y no sea condenado porque se ha ganado ya la aprobación de su argumento y vemos que Estados Unidos hace esto plena y desaforadamente usando sus medios de noticias bueno volvamos al caso Malvinas cuando Inglaterra aprovecha que los americanos destruyeron Puerto Soledad para retomar las islas o sea volver a empezar a decir que son de ellos y que y bueno y este hacen omisión completa al hecho que estaban siendo discutidas por la posesión por la ocupación española este y echan a lo que quedaba de la administración argentina enseguida instalan a los 10 años no enseguida a los 10 11 años instalan una una entidad de gobierno y llevan a los isleños claramente la entidad de gobierno que a eso ahora no sé exactamente como es que el nombre que tenía no creo que era el FIG o sea el gobierno de la Falcon Islands creo que por ahí tenía otro nombre pero no por ahí me equivoco y enseguida o sea comprendiendo el por qué surge un gobierno por qué se crea un gobierno un gobierno entendemos que el motivo de Gran Bretaña era aplacar y empujar alejar a los argentinos o sea ocupar las islas ante una disputa o sea el gobierno de las islas no surge porque había gente que se quería organizar y después de unos años de tratar de o sea de que se les ocurra tener una comunidad y su independencia y de repente dicen por qué no hacemos algo organizado por qué no nos convertimos en un estado en una nación crean el gobierno como generalmente ocurre en el mundo en realidad el gobierno es creado por Inglaterra lleva a la gente y crea desde el principio este paradigma de una porque la Argentina al año de o sea en 1834 hace su primer protesta entonces a los 10 años de esta protesta Inglaterra crea o sea lleva gente y crea el gobierno y crea este paradigma esta triangulación injusta de un argumento que son dos contra uno no está entendido comprendido de esta manera en las naciones unidas porque es una comprensión que tiene que ver con el motivante de las reglas y de las leyes o sea las leyes y las reglas administrativas gubernamentales etcétera surgen surgen por la motivación natural moral social que surgen los individuos de una colectividad y cómo se reaccionan y las cosas que les importan y las cosas a las cuales son sensibles producen lo que luego usamos como instrumentos de administración o legal entonces esta es la parte que comúnmente escribimos y compartimos en los diarios en las noticias en las proclamaciones oficiales de los países etcétera pero en realidad el el calor de donde surgen estas palabras está en la parte humana está en el hecho que había una protesta que se comprendía entre la gente que se hablaba entre sí entonces de aquí surge de acá surge una disputa que no está explicada como la estoy explicando ahora o sea de dos contra uno porque ese dos contra uno esta triangulación este paradigma injusto tramposo de los territorios de ultramar que se apoyan en el reclamo de autodeterminación de la gente está o sea surge en una reacción que se podría comprender en cuanto es hablada por la gente que observa el desarrollo de las cosas el desarrollo de los abrimientos en el momento pero enseguida tomamos definición según viene oficialmente descrita estas cosas o sea se describe como el gobierno y el derecho de la gente que está ahí y un montón de cosas que ahora utilizamos inclusive en los mismos países que argumentan en la Argentina misma o sea es como que uno adopta lo que viene escrito pero lo que viene escrito no está reflejando en realidad la dinámica de justicia humana que está sucediendo lo que está sucediendo es que Inglaterra está utilizando un gobierno que creó ella misma y la gente que instaló ahí para evitar la confrontación el pleito la denuncia argentina y crear una situación que utiliza valores y argumentos oficiales y dinámicas de de como se dice de uy se me escapa la palabra mejor dicho no la conozco en castellano de interacción interacción política según descritas en en este en pensamientos modernos y políticas en las Naciones Unidas etcétera que no están subrayando el hecho de esta o sea el hecho de esta injusticia en la lógica moral humana de dinámicas o sea que detrás de estas explicaciones oficiales de los conflictos hay una situación moral emocional que realmente son los padres las verdaderas bases fundamentales de las leyes y de estos escritos que se encuentra en lo que sufre o sea lo que sufre no lo que sufre la parte humana o sea el humano que está representado por el gobierno inglés contra el humano la humanidad que está representada por un pueblo argentino que tiene está se le pide a través de las Naciones Unidas que observe o sea en realidad las Naciones Unidas está un poco confundida no lo hace y precisamente este es el motivo el motivo es que hay una una incongruencia hay un hay una desintonización hay algo que ha sido armado mal y lo que estoy argumentando es que Inglaterra lo hizo lo hace sabiendo sabe que crea un paradigma que es inresolvible entonces la Argentina habría de confrontar la voluntad del isleño y el argumento inglés o sea el derecho inglés es como una voluntad contra dos voluntades y no funciona no se resuelve precisamente porque es una trampa es consciente o inconscientemente o sea podría ser un error humano también podría ser visto como un error humano en cómo se han creado los mecanismos de las Naciones Unidas lo mismo ocurre con Gibraltar la misma exacta situación ahora ¿por qué este vemos un problema vemos este problema en lugares como Gibraltar y las Islas Malvinas y no en por ejemplo Ceuta y Melía o Malía o Melía me parece Melía o Malía que son las colonias si se pueden llamar eso las posesiones españolas en África bueno porque esta situación no toma vida y no digamos no se enciende el motor de su de su error de su ¿cómo podría decir? de su problemática el motor de su problemática no se enciende porque España no está teniendo un gran problema con estos territorios donde profesa y exige que sea respetado el derecho de los pobladores de Melía y de perdón si lo estoy diciendo mal puede ser que sea Malía bueno Ceuta digamos los pobladores de Ceuta y que se respete lo que ellos quieren o sea que no está distrayendo España es algo que con con este argumento Marruecos creo que es o si creo que es Marruecos o quizás es Libia que ignorancia por Dios bueno lo vi en el mapa pero no me di cuenta si la diferencia si de repente una de estos lugares está en Libia pido disculpas pero no está no hay una confrontación de los países africanos que están argumentando que son de ellos en una confrontación donde España se defiende creando una defensiva un argumento respecto a la voluntad de los pobladores puede que haya sido creo que quizás si haya sido mencionado eso creo que inclusive por ahí lo leí o por algún lado apareció ese tema también ahora la diferencia es en la fuerza cuanto más insiste el país ocupante más fuerte aparece el error de la lógica en esta triangulación en este paradigma más contrastante es su trampa es su injusticia contra el país litigante cuanto menos exige menos quilombo arma el país que quiere continuar ocupar los territorios o tener estos territorios menos la gente nota que debajo hay algo que no encuadra si es que el argumento de la autodeterminación de la gente se pone en juego si el elemento o sea que digamos que el error ocurre porque el país ocupante utiliza gente para crear o sea utiliza una población para crear un argumento de autodeterminación ahí es donde la trampa se define y cuanto más insiste con eso como Inglaterra está haciendo con las Malvinas más empezamos todos a sufrir las imposiciones y los estirones de esa lógica que no funciona más menos participación en el o sea no confusión pero menos participación por parte de los opositores y más falacias no perdón más este incongruencias o más ilógicas más errores por parte del país ocupante más insiste a voz más alta con cosas que no son ciertas exactamente dice cosas que no son así las tiene que endurecer su argumento y decir cosas como por ejemplo las islas siempre fueron nuestras las descubrimos nosotros y siempre fueron nuestras porque todo apoya la construcción de lo que sería la voluntad de autodeterminación de un pueblo que dicen como o sea tratan de endurecer un argumento que sería la llegada de gente para crear su país entonces Inglaterra que sería esa gente siempre estuvo ahí desde el principio reclamando su derecho a estar ahí que no es el caso esa gente fue traída por Inglaterra para fortificar y silenciar o evitar el argumento argentino y fortificar su voluntad de sacarle las islas al pequeño derecho que estaba adquiriendo legítimamente la Argentina en esas islas bueno con Puerto Rico ah y después termino con las Naciones Unidas con Puerto Rico pasa algo parecido solo que en vez el paradigma se encuentra dentro de Puerto Rico si se define una voluntad puertorriqueña íntegra el liderazgo de su propio país sin inclusión esto se aplicaría también para cada país de Latinoamérica con respecto al poderío neocolonial de los países poderosos del occidente Estados Unidos y bueno Francia Inglaterra creo yo también este se define en Puerto Rico una entidad que no considera no incluye un derecho de presencia de Estados Unidos en Puerto Rico o sea una consideración del valor o de los de las exigencias o de la necesidad de estar relacionado a Estados Unidos y se ve como una voluntad de argumentación nacional soberana independiente que observa el acercamiento de la influencia o de la existencia de otro país en vez de decir ya es parte nuestra como le ocurre a los países sudamericanos entonces se puede crear el mismo paradigma en Puerto Rico porque habría dos entidades en Puerto Rico los que ya se ven como algo que es de alguna manera involucrado con Estados Unidos que argumentan si sí o si no Estados Unidos como puertorriqueños a diferencia de los que dicen que sí sí o si no acá somos nosotros y después nosotros consideramos observamos y decidimos si sí o si no Estados Unidos entonces ahí habría dos puertorricos y Estados Unidos que serían entonces tres entidades se puede crear el mismo paradigma en el caso de Gibraltar Malvinas y como vimos bueno como recientemente fue tocado en las Naciones Unidas Chagos Mauricios es mucho más claro porque hay un país externo litigante bueno en el caso ahora la segunda cosa que quería hablar la presentación de estos de estas disputas en las Naciones Unidas ¿cuál es el problema fundamental el problema principal de las Naciones Unidas? el problema de las Naciones Unidas es que fue creada y la la Corte Internacional de Justicia es que fue creada de una manera en que los países o sea un país presenta y trae a la mesa una problemática eso quiere decir que Inglaterra por ejemplo como hizo con Malvinas trajo introdujo la problemática de Malvinas a las Naciones Unidas declarándose como administrador de esta situación el caso de Malvinas es muy interesante porque es como meterle la luz atrás de algo que está calcado y puedes ver bien los errores y la definición y los contrastes están como trabados en el comité de escolarización en la lista en el sector de la lista de territorios no autogovernados ¿por qué? porque se quiere tratar a Malvinas como lo que lo que como el motivo por el cual fueron creadas estos estas entidades estos sectores estos artículos del derecho de los pueblos a la autodeterminación etcétera pero en realidad no lo es no lo es porque la población que está viviendo en Malvinas no puede ser el reclamante al derecho de autodeterminación porque eso estaría en su conceptualización reservado a los países a gente que ha sido ocupada y ahora protesta y las Naciones Unidas les ha creado una manera un poco extraña de de oír sus voces o sea para oír sus voces las Naciones Unidas fue diseñada de una manera que el país ocupante dice nosotros tenemos un problema con esta gente a pesar de que son ellos los que crearon el problema nosotros somos sus administradores entonces se introduce o se invita la representación de ese pueblo a que haga su caso a que presente su caso contra los que básicamente trajeron el problema a las Naciones Unidas o sea el problema de las Naciones Unidas es que se crean los conflictos los disputos las disputas y los arbitrajes en el campo introducido o sea en la definición introducida de uno de dos litigantes de uno de los dos litigantes en vez de que sería lo justo las Naciones Unidas estar soberana en su intelectualización soberana en su observación inteligente y política en su comprensión académica de las cosas y a las Naciones Unidas dos iguales les traen su problema que debería ser sea la corte internacional de justicia que un organismo que se planta en medio de un círculo de naciones a traer justicia a los problemas y fin a las guerras que tienen que ver con la humanidad cuando se habla de la humanidad se habla del planeta entero y todas las distintas poblaciones con sus países y sus idiomas o sea que las Naciones Unidas tendría que estar plantada en el medio en una objetividad de 360 grados a la cual se le traen problemas y las Naciones Unidas analiza este analiza el otro y crea el argumento la discusión que se encuentra delante de ella o sea eso es lo que tendría que hacer las Naciones Unidas la corte internacional de justicia no funciona así las Naciones Unidas a las Naciones Unidas Inglaterra Estados Unidos mayormente y otros países que nunca sentimos hablar pero de todas maneras me imagino que funcionan de la misma manera traen el problema definen cuál es el problema le dan los nombres y los títulos a través de los cuales opera y enjuicia o analiza las Naciones Unidas el vocabulario el vocabulario con toda su semántica o sea que directamente es como que es como cuando vos te peleabas con tu hermano o con tu hermana y iban los dos corriendo a tu papá o a tu mamá a que traiga justicia a la pelea y uno de los dos hermanos es como que siempre se quedaba atrás y no sabía cómo protestar ni llamar la atención de los padres ni comenzar el argumento que él se decía a los padres y el otro te ganaba y le decía me hizo esto primero y él empezó y tendían los padres a ir por las reglas del primer hermano que se sabía quejar bien mientras el otro terminaba perdiendo o no le daba importancia a lo que se le hizo a él ese es el problema fundamental de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional de Justicia y las Islas Malvinas están siendo gestionadas están siendo interpretadas están siendo tratadas precisamente en esta condición sumado o sea y en esta condición digamos en esta condición llega de lo que hablaba antes un paradigma de arbitraje totalmente injusto una no una perversidad pero una distorsión de la sencilla lógica que sería en realidad que Argentina fue usurpada o Inglaterra tuvo que ir a sacar por la fuerza algo que le pertenecía a otro país o la Argentina tenía derecho ganado sobre estas islas Inglaterra se aprovechó de su fuerza o Inglaterra vino a protestar o sea que sería el conflicto entre dos personas que se pelean observado por un tercer punto objetivo esto no es el caso de la disputa de Malvinas Inglaterra y Estados Unidos y todo o sea esto parece ser como una onda una ola de lógica política encabezada por el mundo angloparlante que se han enloquecido o sea se han no enloquecido pero se han entusiasmado un poquito demasiado con esta casi propagandística o guerra mediática de armar argumentos emocionales de querer hacer el bien por los demás y que los derechos de autodeterminación y que la democracia y que la libertad o sea están con este tipo de campaña victoriosa de valores que tiene a todo el mundo un poco como no sabiendo exactamente qué hacer con ello o sea porque no se está hablando de lo que realmente está pasando no se habla realmente de que hay un país soberano y Estados Unidos justifica invadir Venezuela prácticamente está tan alejado de esta verdad sencilla y concreta que cualquier persona en algún momento comprendíamos muy fácilmente e instantáneamente y ahora estamos un poco aturdidos por tanto hablar tanta explicación este virtuosa estamos tan alejados en esta nueva situación paradigmática que hasta el mismo Estados Unidos prácticamente dice como que está convencido que los demás también así como ellos mismos han llegado a comprender que es aceptable tomar un país tomar la política y el destino gobernamental de un país para que parcialmente también se beneficie de explotar su petróleo lo dicen lo dicen los políticos están todos diciendo esto en los medios privados y de la internet hablando de la de la increíble que es que los mismos políticos como Bolton y Abrams y todos están hablando lo que hace de una manera que hace 40 años hubiese sido un absurdo hubieron como están hablando de invadir para instalarles el gobierno que ustedes quieren y así compartir su petróleo entre ustedes y ellos ahora es como que estamos confundidos y yo creo que y nadie sabe qué decir y yo creo que es porque bueno como decía mi padre el ser humano le hablasta es una criatura de adaptación escucha la suficiente cantidad de tiempo de la misma historia y tarde o temprano empieza a usar esas palabras y aunque no quiera empieza a construir la misma lógica y eso es lo que nos está pasando y eso es lo que le está pasando a países en latinoamérica menos morales increíblemente este tipo está hecho de mármol de qué es lo que hay en las onyx o esas piedras hermosas de mármol que inmovibles y carísimas en su sencillez en su humildad no lo afecta nada él sabe muy bien lo que quiere hacer pero todos los demás estamos ahí tenemos que ser parte del poder anglo financiero para poder llegar a algún lado y ser algo porque si no no vamos a salir nunca de donde estamos están todos así están los batatas todos Colombia Chile Argentina Brasil es una batata a los gritos pero es lo mismo es el único que está claro en que somos un país soberano que tenemos que hacer lo nuestro Macri lo dice lo dice y hace lo contrario dice tenemos que ser nosotros por nuestras propias manos basta de apoyarnos en los demás y va y le pide un préstamo inmenso al fondo monetario este tipo es particular no me permito el derecho de decir nada porque no estoy viviendo en la Argentina pero es admirable Morales que en su austera simplicidad Bolivia con lo que puede sin embargo un corazón de soberanía y sentido de sí mismo nadie necesita o sea en principio ningún país debería necesitar de las finanzas de las industrias del comercio del intercambio de ningún otro país se entiende y el motivo por el cual muchos dicen ya estamos intermezclados ya el mundo ya no tiene más frontera ya nos cambiamos nos intercambiamos o sea los bifes luchamos porque sea justo porque sea injusto por lo que sea pero ya estamos sí eso proviene de la realidad que el mundo sí está ya con ni hablar en el mundo de las comunicaciones pero la base volvemos a que la base fundamental emotiva moral humana humanista que da surgimiento a todos los inventos del ser humano sean los gobiernos las leyes los protocolos de pensamiento oficiales o lo lo que sea las comunicaciones todo surge a partir del deseo en esa base fundamental humanista del ser humano o sea que no podemos perder de vista que siempre en caso es como decir en caso de emergencia tengamos papel todavía tengamos podamos hacerlo pongamos todo digital todo lo que quieras pero siempre hay que saber escribir a mano siempre hay que saber poder agarrar un papiro y mantener lo que como sabemos ordenar las cosas y la emotividad o sea el porqué socialmente humanamente emocionalmente moralmente ya dije hacemos las cosas no se puede perder de vista los valores y los principios que luego dan lugar al comercio al intercambio a los bloques a las filosofías políticas a todo lo que quieras pero en esto Bolivia es el país que más cercano está a decir nosotros podemos con lo que tenemos quizás todavía dependemos de esto lo aceptamos tenemos que importar esto tenemos que continuar a usar esto o aquello pero acá sabe que deberíamos poder o por lo menos no perderemos de vista el hecho que no es propósito o causa innoble independizarnos de esa independencia de esa dependencia o sea generar nuestros propios inventores científicos nuestros propios estructuras de principios y filosofías políticas nuevas innovadoras nuestra capacidad ser totalmente y herméticamente autosuficientes como países total herméticamente autosuficientes autogenerantes autosustentantes como países no es una cosa mala para nada Bolivia aún mucho más que Venezuela porque Venezuela continuó tratando de jugar los dos frentes o sea tratando con Estados Unidos dependiendo económicamente de la financiación y de las estructuras bancarias internacionales lideradas por Estados Unidos e Inglaterra mientras que Bolivia tiene mucho más clara el concepto de desligación o sea de destaco de autonomía a pesar de que sigue conectada al mundo obviamente en todas las maneras casi todas las maneras inclusive que Venezuela ha mantenido en su principio filosófico de política habría inclusive de continuar a independizarse o de crear ser más autosuficiente si pudiese en todas aquellas maneras que casi todos los países estamos obligados a mantener especialmente cuando se trata de la economía y el intercambio de bienes no sé cuál es la categoría de cosas que vienen elaboradas luego de explotadas de la tierra vienen elaboradas y procesadas estoy pensando a Cristina Kirchner que me enseñó ese nivel de la industria del comercio o sea que y así le fue a Venezuela porque tanto siguió tratando no podés o sea hay un principio fundamental o esencial de lo que es las dinámicas morales del intercambio entre seres humanos que es es absurdo declarar a alguien que te está haciendo mal que estás disgustado con él que te que no que no crees más en esa persona y seguís a buscar intercambio comercial y financiero o sea tarde o temprano iba a explotar la manera en que Venezuela continuó a tratar de jugar los dos frentes mientras que Bolivia por eso digo el único porque Bolivia entiende a pesar de que o sea a pesar de que sigue tratando con la comunidad internacional su punto de partida es uno de íntegra y íntegra soberanía o sea de como ya lo expliqué esta es la diferencia y es el motivo por el cual a veces bromeo y digo que Sudamérica primero tendría que volver a cero levantar la verja levantar todas las verjas alrededor de de sus océanos y este y y volver a concebir lo que es crear tu propia nación y y dar ambos pasos no dos pasos como se dice cuando tenés un conflicto de oposiciones esquizofrénico en que uno piensa un paso la derecha piensa que tiene que estar ligado o está atado o debe seguir el modelo de los europeos de Estados Unidos lo que sea y el paso izquierdo trata de volver a lo que es la creación de la la nación del pueblo y los conceptos puros de soberanía esta esquizofrenia que sufre Latinoamérica desde los días coloniales es precisamente contra lo que luchan gente como Ignacio Lula da Silva y los bien que mal corrupta o inadecuada o mediocremente o como lo hayan hecho los Kirchner Correa Morales Chávez o sea tenían claro que el paso del pie derecho tiene que ser verdadero y para siempre después de ese punto creo que lo voy a explicar más adelante en el video después de que se adquiere si porque esto es una lo interjecté este después de que se adquiere la la integridad y la pureza de lo que son los estados y la soberanía de los pueblos podemos desde un punto de paz comenzar a intercambiarnos no sé si lo dije antes o después pero no voy a decir más nada sobre eso porque no estoy seguro si lo hablo más tarde bueno así que meto esto y ahora continúo continúo como lo grabé antes quería solo decir que la diferencia con Venezuela y Bolivia era que Bolivia entiende que el corazón soberano tiene que ser puro en su fuerza morales digamos entiende esto que el enganche el enganche o sea la trampera está en cuando tratamos con el diablo como lo diría Chávez quizás para simplificar cuando tratás con aquel que presenta el antagonismo o la confrontación no podés el trato económico y financiero no son sistemas que el mundo está obligado por la naturaleza a utilizar hay cosas que el mundo y las sociedades hoy creen como por ejemplo la guerra o la economía son cosas que bueno más allá de las disputas en diferencias políticas estas son cosas que no podemos largar no es verdad no existen quizás son muy grandes quizás muchos de nuestros países operan a través del sistema de estructura económica creada básicamente por los ingleses y los holandeses no quiere decir que no podemos que debemos olvidarnos de lo que es generar tu propia existencia independiente y soberana como país como individuo como mentalidad como intelecto como comprensión como ingenio creativo como naciones y como pueblo esto en su espíritu esta noción en su espíritu es algo fundamental a que comprendan debe ser establecido como la base la roca sobre la cual separan nuestras naciones así como parece estar demostrando Bolivia no sé lo suficiente como para no hablar de como para hablar de contradicciones que quizás se encuentran ahí estoy hablando muy como hablaría cualquier persona observando lo que la información que se encuentra a disposición en la internet Bolivia contrasta Venezuela y Venezuela se encuentra en esta situación precisamente porque Chávez inclusive continuó a tratar de ver como maniobraba su ideal soberano sin o sea apoyándose y sirviéndose del beneficio que le daba el sistema financiero y el apoyo económico bancario financiero de Estados Unidos de Inglaterra los monopolios y las corporaciones industriales etc ahí está el enganche de Latinoamérica lo que nos tiene que seguimos tratando de jugar con el diablo no quiero decir esa palabra pero en este momento esa metáfora pero no quiero no se me ocurre otra manera de poder explicarlo un poquito más elocuentemente y más maduramente se entiende la analogía se entiende la metáfora hay que tener el corazón soberano el concepto de pueblo y su nación basta el pueblo y su nación y todo lo que de esa nación venga y haga como el origen y la fuente de todo el destino y la utilización del patrimonio y lo que se haga de ese país para su pueblo lo que ocurre con en este momento el intercambio el cambio que hubo hacia otro tipo de presidencias en el continente incluyendo la Macri es que provienen de una de una sociedad de una cultura que viene siendo cultivada hace décadas desde la era colonial a subconscientemente se podría decir pensar que nosotros dependemos no logramos tomar en manos ni adueñarnos de los sistemas administrativos de una nación necesitamos adoptar lo que ya fue inventado y hay gente que inclusive lo discute eso no podés reinventar la rueda bueno esta no es una rueda en realidad esto es un sistema que puede ser mejorado al cual se le puede encontrar errores el cual puede terminar siendo cadenas en vez de algo que hace crecer una nación es totalmente sujeto de cuestionamiento y para nada necesitamos adoptar o sea no hay nada inclusive lo están demostrando países creando otros bloques la India el Brasil el BRICS y los países petroleros han tratado de crear un nuevo fondo un nuevo tipo distinto de una nueva moneda o sea que vemos que hay una comprensión inclusive de esto a que nos están subyegando estos sistemas y lamentablemente tristemente nos pensamos que Macri porque era así bonito rico con presencia una apariencia de cajetilla de simplicidad de exitosa y que se yo en realidad cuando ahora conocemos la personalidad de la persona es un tipo que mucho más sencillo de lo que nos imaginábamos no tiene la sofisticación tiene principios muy básicos y realmente algo pobres carentes de ambición sobrana de ambición para lo que debería ser el cargo de líder de una nación que inventa que crea que forja que abre grietas no quiere cambiar todo pero en realidad quiere cambiar todo modelo con el cual él se siente cómodo y conoce entonces parece que está siendo radical pero en realidad no está siendo radical está obligando o sea imponiendo sin consulta no me quiero meter en esto pero además me estoy desviando se ve que subconscientemente es parte de una gran población en todo el continente sudamericano que asume subconscientemente que nosotros somos un poco anticamados como que necesitamos estar agarrados o seguir la cultura y la inteligencia del norte o sea esto es muy sublime está instalado en el subconsciente de los países latinoamericanos y no lo ves inclusive es en países que han sido súbditos después de la segunda guerra mundial como Japón y Alemania no obstante a pesar de que ahora están bajo el paraguas del dominio occidental encabezado por Estados Unidos Inglaterra ves que no tienen esta debilidad en secreto se podría decir casi su cultura y su decisión lo hacemos nosotros porque nosotros podemos y sabemos lo mantienen el pueblo alemán y el pueblo japonés solo que acepta el sistema de incorporación al liderazgo al occidente liderado por Estados Unidos pero hay una diferencia en el interior en el interior subconsciente espiritual se podría decir a Latinoamérica Latinoamérica si vos si vos haces una entrevista y le preguntás a un ciudadano japonés ¿te crees que podremos inventar la fusión? el japonés te va a decir la fusión limpia o sea basada en agua la reacción fusión no se como se dice si porque bueno nosotros ya estábamos explorando y hay científicos en otras partes del mundo que también están investigando y acá funcionaría porque en realidad estamos cansados de la energía nuclear bla 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 si vos le haces la misma pregunta a una persona de Latinoamérica no tarda dos segundos y decirle bueno pero los ingleses nunca financiarían o si eso es algo que tendríamos que adquirir el conocimiento de los Estados Unidos o sea siempre el referimiento es que somos impotentes y que necesitamos hacer referimiento esto es el gran problema de Latinoamérica y aunque no lo crean subconscientemente se encuentra en un Macri que lo primero que hace es no para que nos traten bien vamos a deshacernos del reclamo Malvinas para que podamos adquirir la financiación si porque entonces mirá dice presidente apellido inglés o sea más obvio no podría ser que no sabemos ser nación ser nación no es solamente una cosa que suena lindo en la campaña o en un discurso ser nación es querer es voluntad es no pensar afuera de lo que son nuestras capacidades y nuestros deseos en toda cosa en la invención de un sistema educativo que hace Menem cambia el sistema educativo y esto le pasó a Italia también no fuimos los únicos bobos cambia un sistema educativo que estaba produciendo una de las poblaciones mejor educadas del mundo en todos los problemas que tenemos ahora en los sistemas educativos inclusive la criminalidad que imita a la la informalidad y la la criminalidad que ocurre en las escuelas de Estados Unidos y no es coincidente que lo que quiso Menem fue copiar el sistema americano nosotros los enseñantes en la Argentina todos se quejaron todos entendieron enseguida lo que iba a pasar los docentes se levantaron pero nosotros no nos escuchamos a nosotros mismos no pensamos a ver qué es lo que están diciendo cómo nos equivocamos cuál fue el problema no nos tenemos a nosotros mismos como referimiento porque somos tenemos esta idea que allá arriba en el norte hacen las cosas mejores que nosotros y eso es letal letal para cualquier nación que quiera progresar pisar con confianza y crear y armar su futuro si no crees en vos mismos olvidate si no crees en vosotros si no se creen en uno mismo como estoy hablando lo que estoy diciendo bueno espero que esto me parece raro ahora que continúe el segmento del video donde inserté esto pero les recuerdo estaba hablando de la comparación de Bolivia como es admirable que Morales en su simplicidad despegó a Bolivia de tantos lazos que creemos inseparables o que no se pueden cortar en los monopolios industriales económicos no sé si económicos tanto como comerciales y industriales y que me di cuenta que faltaba a diferencia de Venezuela y ahora esperemos que funcione cuando meta esto en el medio debería tranquilamente el mundo entero ser un conjunto de países completamente independientes que no les afectaría para nada que dejase de existir otro al lado o otro lejano y que luego porque de esa base de esa base de existencia perfecta digamos en la célula unidad de lo que es un pueblo y su idioma podríamos aplicar una justa moral en el intercambio en los intercambios o sea trueque en vez de valorización y ganancia para engañar a ver cómo podemos hacer más ganancia que es el mal que trae el capitalismo y que sea trueque puro quiere decir que hay una aceptación no simétrica pero igualitaria de cada lado yo me siento que esto es justo y el otro dice yo me siento que esto es justo yo te doy esto por vos incondicionalmente y yo recibo algo de vos incondicionalmente también de ambos un otro tipo de intercambio entre naciones en vez de la ganancia especulativa que trae el silencio y el secretismo y las cosas que no se dicen y no le digamos eso porque entonces se van a creer que estamos nos sentimos más que estamos más entusiasmados con respecto a este tipo de negociación fenicia o bancaria holandesa inglesa de crear como se dice intereses y interés y ganancia o sea eso es lo que realmente distorsiona el natural dar y compartir humano si las naciones fuesen todas igualitariamente y herméticamente autosustenidos o sea que crearan sus propios materiales para sus propias ciencias y sus propios profesionales y producciones y todo 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 sería mucho más fácil volver a partir con el mundo hacia un intercambio humano no de ganancias y de secretos sino que de o sea de dar de dar de regalar de ofrecer mutuamente y que ni uno pierda ni el otro pierda porque cada uno se puede medir hasta acá podemos mantener nuestra autosuficiencia nos sobra todo esto producimos demasiado de esto de todas maneras o tenemos la capacidad de producir demasiado de esto por lo tanto esto tenemos para ofrecer y otros países hagan lo mismo entonces ahí los intercambios no solamente materiales pero también con esa filosofía podemos empezar a ayudarnos entre nosotros o sea ir a educar a que su gente aprenda estas ciencias de industrias o a que aprenda estos métodos o que vengan a ver como nosotros o sea otro mundo distinto donde no tratamos de usarnos sino que tratamos de enseñarnos nutrirnos apoyarnos para un crecimiento igualitario entre las naciones eso sería la realidad bueno entonces subrayé el problema de las naciones unidas se comprende se comprende las naciones unidas fueron creadas por los ganadores de la segunda guerra mundial que ya tenían todos sus sistemas y todas sus estructuras políticas la mitad de ellos eran colonizantes de otros pueblos y tenían ya maneras de tratar que bueno fueron adoptadas a las naciones unidas o sea esta cosa de crear una apariencia de igualdad así como Estados Unidos se está haciendo con Venezuela ya empieza desde las naciones unidas hagamos un foro de naciones iguales o sea no estoy siendo cínico es muy probable que la mitad del pensamiento digamos era uno con nobles visiones porque era en efecto especialmente luego hacia los 60 se puso cada vez más así realmente parecía que los ideales de igualdad uno piensa en las naciones unidas cuando piensa en los años 60 todas las naciones iguales hablaremos de paz y que se yo y habría seguramente gente que en el momento de la fundación de las naciones unidas tenían la intención de instalar nuevas ideas de igualdad y de distribución inclusive de administración y de lideraje político en las naciones unidas pero lo que venció fue lo que ya conocíamos de antes o sea el desbalance el poder desproporcional venció eso y todo lo que las naciones unidas no tendría que haber nunca adquirido sanciones entre sus propios países no tiene ningún sentido como nos vamos a armonizar y a poner de acuerdo en los grandes desafíos buenos que tenemos que queremos para el mundo cuando empezamos pegándonos palos castigando vos no vos no vos lo hiciste mal te sancionamos no tiene nada que ver tampoco tendría que haber tenido ejércitos neutrales neutrales de que si tienen armas el arma nunca puede ser neutral no hay nada más innatural más inhumano más injusto que la posesión de un arma ante la existencia del ser humano que está constituida por su su intelecto su pensar su hablar su intercambio su lenguaje su capacidad de hablar y dejar nuestros cuerpos o sea el sacarle algo a alguien reemplazar eso con mirarnos y hablar con respecto a eso y decidir como lo queremos compartir o sea la vanguardia del ser humano es su hablar y su comunicación el arma está compuesta que es una bomba es una es el opuesto el arma es decir no hace falta hablar no hace falta hablar yo no te tengo que entender se hace lo que yo digo o sea es anti-humano el arma esto no es filosofía hay ciencia y las Naciones Unidas en vez de darle plataforma a lo que es la sublime vanguardia fisiológica del ser humano su comunicabilidad verbal se apodera con fuerza armada que es precisamente es casi perverso es precisamente el motivo por el cual fue creada para acabar con las guerras y quiere instalar como elemento principal creo que ahora se está calmando me parece que no hay tanto finalmente se dieron cuenta hace unos años me imagino quiere instalar bueno en fin división de grupos mientras otros se quedan mirando que los G20 que los G7 que los esto que el otro que el Consul tantos errores el único error que no es tan error es el hecho que un país pueda al menos bloquear ahí es donde que es lo que más se critica que un país pueda vetar una resolución porque por lo menos ahí no se no se descontrolan si no fueran por eso Estados Unidos ya estaría armando hoteles en Venezuela bueno eso ya lo hizo quizás pero si no fuera por eso y Rusia no hubiese podido obligar su excelente y lógico totalmente razonable argumento con respecto a la realidad de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y Venezuela ya estaría Estados Unidos ahí ni siquiera con ejército sino que hubiera hubiera entrado Pence y y Abrams y Bolton a construirse una vila una casa de vacaciones en Aruba no se así que pero eso tampoco estaría bien el derecho a la vetación porque entonces a donde vamos es también bastante primitivo porque de repente fue utilizado para lo contrario la propuesta rusa fue buena fue hagamos esto hagamos ayuda humanitaria a través de las Naciones Unidas como debe ser y Estados Unidos la bloquea porque quería que lo que ellos querían subsista y se establezca y no lo que lo que claramente el resto de casi toda la comunidad de las Naciones Unidas estaba sugeriendo diciendo o sea que las Naciones Unidas tienen que ser transformadas completamente en algo como dije al medio demográficamente perfecta con una observación igualitaria de todos los países ante cada problema y situación que se le trae al foro de las Naciones Unidas para que se defina en una manera humanista igualitaria global con la meta de la resolución y de la justicia y de la igualdad para todos no que se le dé un problema para que lo interprete según quiere que sea interpretado una de las partes ese problema por las Naciones Unidas o sea las Naciones Unidas tienen que definir la situación después todos tienen que estar de acuerdo en que si comprendemos que ese es el real problema o sea tiene que ser como un cerebro justo para el mundo sin interés propio en que su único interés sea la población entera de la humanidad aún sin las fronteras en lo mejor en la máxima cantidad posible bueno por lo menos no llegué a los 60 minutos por primera vez gracias por escucharme y bueno espero que haya sido apreciado y que lleve algo bueno esto que de alguna manera alguien empiece a hablar de grandes cambios fundamentales que tienen que pasar en esta humanidad que está acelerando alguien puso el pie en el acelerador y dentro de 10 años vamos a hacer el doble de la población y no nos alcanza nada 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 da o sea nada da agarque físicamente no se puede estirar la distribución del dinero hacia todos no se puede estirar la distribución de los servicios no se puede estirar es un momento crítico y no es un momento para ser egoísta en el mundo en este momento es precisamente lo contrario es como una casa que la barranca como se dice hay una inundación y se está empezando a deslizar la tierra debajo de la casa hacia el barranco y en un mundo de locos solamente la gente que vive en esa casa dice no, para que me olvido de el collarcito que me regaló mi novia creo que lo puse en algún cajón por acá ¿qué? ¿estamos todos locos? en 10 años no va a alcanzar nada para nadie o sea que quizás lo que estamos viendo es una desesperación una desesperación por los que tienen no quieren perder su su este su plataforma de confort de comodidad económica y abundancia y fuentes de dinero que los que los rodean y no quieren que eso cambie porque hay un miedo hay un siempre lo ha existido quizás ante la condición existencial de ser humano el dinero y la riqueza nos ha hecho sentir bueno acá no nos va a tocar los males es una ilusión también como el joven que se cree que nunca se va a enfermar o nunca se va a poner viejo la persona rica super rica o rica bastante rica o que sea se siente que la la inadecuacia de la de la existencia humana o sea la como decir la verdad la verdad del vivir humano nunca lo va a tocar porque tiene dinero porque tiene todo está muy lindo y abundante y cómodo y todo le llega fácilmente bien preparado y bien empaquetado y y delicioso entonces eso este alimenta ese deseo o ese esa inseguridad natural que siente el ser humano en su condición existencial que es algo ya evolutivo que viene de una especie que que ha evolucionado el 99% de su de su curso evolucional siendo atacado por bestias muriendo de enfermedades guerras y cataclismos naturales entonces estamos ya predispuestos al sospecho al disparar rápidamente de algo al no creer o a desconfiar algunos dicen directamente el miedo pero es un poquito más elaborado que eso este y quizás la riqueza la gente se agarra no porque somos inéditas malos de nacimiento como dirían algunos cristianos o algunos monoteístas sino porque la evolución nos nos predispone a a defendernos a protegernos a sospechar a ser inseguros a tener variaciones del miedo pero en realidad nuestro origen no es el mal nuestro origen es el bien la vida la luz lo que prolifera lo que nos empuja hacia adelante y queremos nutrirnos y nutrir a los demás sanar y sanar a los demás quedarnos en colectividad proliferar como especie precio lo que nos